Buenas noches internet, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del show de Juegos y Dibujos, presentando al Seba y a la Kajime. ¡Hola! Clip City, año 2017 y tanto. Una ciudad que no debería existir. Un país fiscal dominado por corporaciones e imperios criminales. En este lugar, toda vida humana ha sido infectada con nanomáquinas para mantener el orden. Sobre ellos están los White Knight, quienes hacen algo para el gobierno. ¡Fue muy rápido! Sí, fue muy rápido. Aquí la brutalidad en todas sus formas es una realidad cotidiana. La calidad de vida de los no modelosos disminuye un ritmo alarmante. Para muchos puede ser abrumador. Hay quienes se enfocan en sus trabajos, en sus familias o incluso en sus estudios. Están quienes buscan la manera de escapar y otros simplemente se dan por vencidos. Pero la mayoría tiene la respuesta en el fondo de un vaso. ¡Qué buena línea! ¡Salvo por eso! ¡Salvo por eso! En un callejón próximo a la avenida principal, cerca de los vasos marginales, se encuentra el HALA del código BAC11, certificado como no sé qué año. Pero son trabalenguas, así que se los llamaremos Valhalla. ¡Yay! Un pequeño asis en un desierto de hormigón. Una fuente de espíritus aguardando almas cansadas. Llevenme ahí. ¡Aww! ¿Eso es un alma cansada? En estos momentos, sí. Y es donde se desarrolló nuestra historia. ¡Yay! Cyberpong Bartender Action Valhalla. Va-va-yo-no sé-hal-yo-na... Valhalla. ¿Es un buen juego de palabras? Me gusta el título. Sí, sí. Me miran bien. Y para empezar, nuevo juego. Gracias por jugar Valhalla. Este juego se disfruta mejor poniéndose cómodo, tome algunas bebidas, algunos bocadillos y a gozar. Así que sientas y ageláquese que lo pases bien. ¿Tenemos bocadillos y bebidas? Sí, de hecho sí. ¿De dónde? ¡A la cocina! ¡A la cocina! ¡A la cocina se va! este es el momento en que la cají me rellena en que la cají me rellena si escuchan el ruido de una bolsa de papas es porque tenemos una bolsa de papas ¿y teníamos bebida? no tenemos bebida teníamos bebida por ahí de ahí conseguimos así que siéntate, relájate y que lo pases bien el juego me dijo si el juego dice que hay que beber, hay que beber si el juego dice que hay que tener bocadillos hay que tener bocadillos papitas, me gustan las papitas Ana oye, por aquí ¿qué tal mi entrada? vamos, pon tu mejor cara estamos empezando, así que dale una buena primera impresión al jugador sé que tuviste que servir a un montón de coris con smoking y que el bar cerrará de todas maneras y que la broma que te hice se me fue de las manos pero recuerda, la vida es un 90% como la enfrentas céntrate y mira el lado bueno de las cosas aunque no sé que haya de bueno pero sé que terminarás por verlo como sea, asegúrate de avisar el paquete que te dieron hasta otra fue solo un sueño ¿qué hay en el piso? capítulo 1 primera tu suscripción al Chaining Finger se renueva automáticamente el 17 de cada mes debes tener al menos 800 para entonces recuerda guardar tus datos con la app Live Vacuum ahora puedes navegar en The Augmented Eye tengo que juntar dinero para llegar a fin de mes que buen juego es como la vida misma el mejor juego mira, ves vos el jefillo bienvenido allí mantén para desbloquear oh que buena implementación del sistema guardado Live Vacuum guardar guardar bienvenido allí esto es como la interfaz de Windows Phone oh, autolubio que buena la música a ver ah, esto es como el diario la masiva emigración sigue mientras Quincy revela nuevos ajustes económicos uno de los niveles con uno de los niveles de inflación más altos del mercado constante escasez de alimentos y un desenfreno en crímenes violentos los ciudadanos de Glitch City buscan una mejor vida en otros países Quincy, sin embargo, no está feliz con esto ellos aprenden en nuestras escuelas y universidades dijo el primer ministro durante una charla con el documento Live pero aplican lo que aprenden de otros sitios y eso lo considero un grave insulto esto fue después de revelar nuevas medidas económicas lo cual la mayoría de los analistas consideraron inútiles en el entorno en el entorno actual eso no saben ni mierda dijo, concluyó Quincy ¿es político? mmm mmm oh cyborg en tacos vuelve el próximo año al super silver thunderdome oh por dios el popular show cyborg en tacos regresará a The Dome este marzo y las entradas estarán en venta desde enero cyborg en tacos es un show de escenario masivo que trata sobre un cyborg que lucha con el terrorismo mientras calza unos tacones pensé que eran tacos de comida no, son tacos de tacones es aún mejor ¿cierto? mmm el director Quindon Hater explica el especial atractivo de cyborg en tacos durante una entrevista exclusiva del diario de Augmented Eye hay algo que no puedas amar del show es un cyborg vistiendo tacos cortando cosas eso es literalmente algo nunca antes visto es un mercado de nicho que estoy dispuesto a capitalizar muy bien revisa la entrevista completa en las próximas semanas en exclusiva aquí en su diario de Augmented Eye mmm supongo que debería ir al trabajo digo necesito fondos para que no para vivir martes 17 martes diciembre 13 bienvenido que tal Gil hola John vamos vamos Gil admite que tienes cara de John y por qué no te dejas y entonces por qué no dejas que te llamen Jules solo una solo una broma solo una broma ¿estás bien? te ves un poco distraída ¿y la jeja? quien sabe salió de compras y espera yo pregunté primero ¿dijiste algo? pues mira que sí andas la mar de desatenta mucho más que siempre no pasa nada no pasa nada solo me llevo pensando en cosas y esas cosas son bueno lo estresante de pagar la renta que al final de cada mes y si pensando lo mejor y a él sí que me pasa todo no hablando sola el taller me enteré de que el bar podía cerrar lo que pasa es que mientras mi vida colapsa estoy comenzando a enloquecer que realista además la castración deforme vació la cartera y me desalojarán si no vuelvo a tener para la renta y mi apartamento está lleno de latas vacías de cerveza y ¡JIL! perdón ¿en qué estábamos? ¿podrías trabajar hoy? por supuesto que puedo quizás debas repasar lo básico solo por si acaso si me haces un piano si me haces un piano mal correctamente no te molesto más pero ve con calma ¿de acuerdo? o haz un sugar root si no estás muy segura puedes buscar la receta usando la barra de negación en el libro de recetas que aparece a tu izquierda es posible ordenar las bebidas por sabor como dulce o por clase como varonil y de otras muchas formas agrastra la cantidad de ingredientes que quieras desde las casillas de tu derecha hasta el mezclador del centro ¡JIL! ya hecho presiona mix para mezclar y presiona de nuevo para terminar para entregar la presión al botón servir o sobre la bebida o y si la preparas mal presiona tirar para empezar de nuevo puedes usar tirar cuanto y cuando quieras incluso mientras muevas el agitador que no se desgasta en serio ¡JIL! la diferencia de ti pasé formalmente por el curso del btc ¡entonces no te costará nada! ¿y quién sube? ¿no le descuentan los tragos que están mal de la paga? parece que no ¡Yay! ¡JIL! por algo tiene que ser un futuro episodio apocalíptico ¡claro! a ver él quiere un pianoman o un sugero ruch a ver pianoman un pianoman un gran padre cinco flaner 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 lir 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 lida y tres car carl motrina papas y papas Esta bebida no representa las opiniones del Bar Pianis Union o sus asociados Es una bebida ácida, promocional y fuerte A ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¡Fallé! ¡Oh no! Vamos de nuevo Total de Ide 3 de este 5 de este 5 de este ¿En serio no me cuentan todo esto que perdí? 1, 2, 3, 4, 5 ¡Fallé! ¡No! ¡Otra vez! Ah, sí, lo he sido No puedo ¿No puedo servirla? No 1, 2, 3, 5 No puedo creer que estoy perdiendo contra la liberación de un trago Parad Pero, ¿cómo? ¡Ah! 3 Vamos Seba, vamos Seba 5 5 Recuerda que hay que llegar a fin de mes 3 2, 3, 5, 5, 3 Mix Pero ¡Ah! Ya voy a ser loco Sube loco Esa es más fácil Por fin Puede ser 2 al de Ide 1 power delta Y Carto Mil opcionales ¡Éxito! ¡Yee! ¡Por fin! ¡Sí! Quizá era más fácil para empezar ¿Y qué te consideras los movimientos? Los toques Creo que el tiempo Toma, ¿feliz ahora? Pequeño, pero no tanto Prepara uno más Sí, sí, ya lo sé Pero cambia esa cara Hazlo por mí Algunas bebidas necesitan estar muy bien mezcladas Significa que tienes que mezclar por más de 5 segundos Digamos que mezclar bien es cuando el agitador va más rápido Siempre comprueba si debes servir la bebida en las rocas o reposada Para eso necesitas seleccionar los botones hielo o reposo que están al lado Y si no es tan obvio, en las rocas es con hielo Es el botón de hielo Y reposada es con el botón de reposar Cae destacar que la misma estación le añadirá a los cielos después de mezclar No es que debas recordarlo, tan solo es un hecho divertido Dame un Moonblast y ya dejo, tranquila Recuerda todo lo que te dije Sí, sí A ver, me pidió un Moonblast Estos son 6 Aldeide Un Power Delta Un Flanegraide Dos Karmotrina En las rocas Y mezclar todo Dos Tres Cuatro Cinco Éxito Éxito Toma, ¿seguirás jugando conmigo? Pues claro, es divertido No, ya en serio, lamento molestarte con esto Sigamos en lo nuestro Ok Ah, cierto, antes que lo olvide Puedes hacer cualquier bebida doblando la cantidad de ingredientes Pero si sobrepasan los 10 ingredientes será una bebida muy grande Oh, y si la vegetal dice Karmotrina opcional significa que puedes llenarla hasta el borde Añadir Karmotrina no cuenta a la hora de hacer una bebida grande La Karmotrina es solo el factor alcohólico de la bebida No cambia el sabor pero tiene su efecto el ponerle más Si agregas demasiada, el cliente se embochará más rápido Así que, tenlo presente ¿Ya terminó la exposición, profesor? Sí, eso fue lo último ¿Qué tal, chicos? Oye ¿Eh? ¿Quién es ella? No lo sé, la encontré cuando iba de compras ¿Y por qué la trajo al bar? ¿Por qué no podía dejar la sola merced de la bondad de nuestra ciudad? Estaría más segura encerrada con leones ¿Y qué es que no se asustará si despiertan esta clase de lugar? Quizás la jaula del zoo sea la mejor opción Bueno, ese ya no es mi problema, me iré a mi oficina No, pues déjanos esa responsabilidad Hay que trabajar maldición Vamos, que son dos Sé que les será pan comido ¿La habrá noqueado la jefa? Nah, imposible Se jactaría de eso O al menos nos lo echaría en cara si hubiese sido ella Y no le haría eso a una chica tan pequeña Sin provocación, claro Por supuesto Sí, supongo Solo hay que dejarla tranquila Además, está tan dormida que parece en coma Sí, bastante Bien, que empiece la noche Sí, y yo empezaré sirviendo las bebidas Mientras tú trabajas limpiando el baño Eh, de nuevo Mientras disfrutabas el fin de semana Y los lunes haciendo ¿A quién le importa qué? Tuvimos unos clientes muy peculiares Perros Con toda la jauría No jodas Es que aún no me conoces, Jill ¿Acaso piensas que soy el tipo de mujer que haría bromas como esa? Pues... Por eso Tu castigo por dejarme sola y tener que lidiar con los perros Será limpiar el baño completito Ja, ¿a que no soy piadosa? Sí Solo eso, de acuerdo No tengo problema ¿Dónde están los útiles de aseo? Aquí Los trajiste de tu casa, ¿verdad? Sí, adivinaste Bien Y con esto a un lado probemos el nuevo equipo de música Este modelo necesita llenar los dos espacios antes de empezar a funcionar ¿Cuál será la lógica de hacer eso? Ok Ah Como que yo defino esto Ah, ¿tú podís poner como una playlist? La playlist Pero tengo que llenar los dos espacios Ya me diré que avance quizás te den más funciones Hay algunas que están como bloqueadas Pero sabes que veo una selección bastante amplia Buena Ah Hora de mezclar bebidas y cambiar vidas No emborracharse Digo Eh, tú Una cerveza Oh, seguro Sí, ya sale Quiero una cerveza Parece un tipo grande Unas cervezas son un aldeide Dos broslextra Con un power delta Dos flanegride Cuatro carmotrila Un dos Uno, dos, uno Dos, cuatro La cerveza tradicional se ha convertido en un lujo Pero es muy cercana a la original Mix ¿Falló? No Ok Pero una aldeide Dos broslextra Un power delta Dos flanegride Para tocar nutrina Ah Quizás tiene que mezclarla menos Aquí va No, no Se queda corto Dame una grande Mmm, sí Tengo que hacer la más ¿Doble? Sí, tengo que echarle dos de cada uno O sea, el doble es lo que me hice O sea, aquí son cuatro de estos Y ocho de estos Seis, seis, siete, ocho ¿Qué tal esta? Ah, sí Esa sí es para un hombre como yo Claro Tienes suerte de que estuviera en una reunión cerca Este antro se beneficia con mi presencia Sí, sí Aunque para ser justo por mi trabajo He ido a peores sitios que este agujero infernal Como el New Jersey 3 Oh ¿En qué trabajas, señor? Hablas con Donovan de Dawson Editor en jefe y propietario de Augmented Eye ¿El diario? Parece que el día comenzó con un tipo bastante interesante Nada se publica sin mi bendición Entonces, ¿tú eres el culpable de la avalancha de artículos sobre Alicia Raví? Oye, a la gente le encantan esos artículos Aman leer sobre esa leyenda urbana ¿Puedes culparlos? La idea de un hacker que trabaja para sus objetivos y para nadie más Es el tipo de mierda cursi que trae los clics De toda clase de personas que puedes imaginar Y los clics traen dinero Y el dinero trae cosas lindas Cosas como autos, casas, la cirugía plástica para la señora Y los niños Ok Los niños Bueno, no me quejo de que quería sobre el hacker Es que solamente escribes sobre él cada día Algo como eso ni siquiera es noticia Son meramente especulaciones O imitadores No puedo leer una página de tu periódico Sin encontrar al menos un artículo Que no trate sobre Alicia Raví Bueno, antes que nada No soy quien los escribe Mis pasantes se encargan Los pobres bastardos piensan que se terminan como empleo Los pobres bastardos piensan A que se terminaran como empleados a tiempo completo Solo aprovecho este tema mientras es popular Y segundo Aunque estés cansada de los artículos del supuesto hacker No es verdad que todos los días Tratan asesinatos y otros horrores Ah, bueno Siempre me salto esa sección No quiero comenzar el día asustada y amargada Ya tengo estrés y problemas suficientes por mi vida No necesito añadir a los adorables ciudadanos de Glitch City a la lista Eres más inteligente de lo que pareces, chica Pero si hubiera más gente como tú Quebraría precisamente por la falta de idiotas Aunque... Podría hacerme el trabajo más fácil Ah, sí, ¿cómo? La gente se... La gente se desdicen Desentienden La gente se aburre cierto tipo de noticias después de verlos repetidamente Cuando inicié este rubro Solo bastaba con la noticia de una anciana muerta Para llenarte de clics Ahora Necesitas una anciana cargando un bebé leucémico Siendo atropellado por un tractor Es triste y de risa porque es verdad La muerte no es suficiente Necesita una historia desgarradora como trasfondo Es por eso Es por eso por lo que me gustan estas leyendas Urbanas Son fáciles de escribir Y puedes inventar la mierda que quieras Espamealas mientras estén de moda Y hasta la gente como tú Que evita las historias de asesinato las verá Eso trae dinero Y como dije El dinero está bien Ah, creo que tiene su punto ¿Y las columnas de opinión? ¿No son una buena fuente de tráfico también? Oh, odio esos mocosos Simplemente escriben sobre cómo son mejores que el resto Y de cómo se debería sodomizar a quienes les gusta algo en específico La peor parte es que saben que la mitad de nuestros clics vienen de ellos Por eso se me posan en el culo como divas Está siendo demasiado duro ¿Qué hay de aquel...? No, espera Estaba pensando en otro periódico Sí, los columnistas de tu página son unos imbéciles No te dije El chico de las críticas del restaurante... Ah, mierda, olvidé el nombre de ese pendejo ¿Restaurante? Creo que se llamaba... Ese mismo, no podría importar menos su nombre De todas formas, su columna es la menos visitada de todas Recibe menos visitas que los habituarios Sin embargo, todavía insiste en que siga pagando sus viajes a esos restaurantes exorbitantes No tendría problemas si realmente escribiera al menos acerca de la mitad de los lugares que visita ¿Hay algún problema? Raramente escribe solo en los lugares a los que el periódico lo envía He llegado a escuchar que se refiere a sí mismo como crítico culinario Solo para comer gratis Él sabe El pobre bastardo se ríe cuando lo cuenta Una vez vino por aquí un tipo pidiendo bebidas gratis Diciendo que era un crítico o algo Parecía un niño gordo con una cara realmente pequeña ¿No? Entonces era otro ¿Sabes? Con toda esta charla me dio sed Otra cerveza ¿Quieres? Está en camino Cerveza Tengo que hacerla grande 6, 7, 8,000 Tuya Son las grandes Son las grandes cosas de las que hacen que la vida valga la pena ¿Y qué hay de los grandes problemas? No fui claro, niña Cierto Cierto Así que cuéntame ¿Ven muchas celebridades en este mierdero? Por favor, deja etiquetar este lugar como si fuera un basurero Si un lugar huele a jabón y a meado de perro Mis derechos constitucionales me permiten llamarlo mierdero Hago lo mejor que puedo Hago lo mejor que puedo, ¿sí? Gracias ¿Quién era ese? Nadie que importe Eh, ya te huí No te ofendas, chico Insulto el edificio completo, no solo a ti Imagina que este es un mini infierno dentro del jodido infierno Encantador Así que Me ibas a hablar de famosos Realmente no Al menos No que sepa ¿Por qué no pregunta? Bueno, para empezar Tienes a este super VIP delante tuyo Y no te veo chillar como una colegiala Me encantan Me encantan No me hace sentir nada especial, cariño Y segundo ¿Por qué siempre estoy dispuesto a cotillar sobre las celebridades? Especialmente Especialmente a todos los que cruzan la alfombra roja A esos que la gente insinúa que los aman Pero en realidad quieren verlos hundidos en la desgracia ¿Y si no van que los aman? ¿Dios en la desgracia? ¿Por qué crees que los chismes sobre los famosos se venden tan bien? Es porque la gente cree que ama a las celebridades Pero lo que realmente desean es verlas rebajándose a su nivel Quieren que sufran Que reciban lo que se merecen por atreverse Y ser más exitosos que ellos Nah, creo que los chismes son de esos placeres que todo el mundo disfruta Pero nadie quiere admitir que los disfruta Estás muy equivocada Pero aunque tuvieras razón No cambia el hecho de que sean tremendamente populares Buscan escapar de esas aborridas vidas viviéndola de otros Tristemente no le veo le atractivo al asunto ¿Qué me importa si ese actor que vio una película al azar Se puso calcetines con sandalias? O si está saliendo con Dios sabe quién Aunque es verdad que usar calcetines con sandalias es prácticamente un crimen contra la esencia pública Pero sigue siendo exagerado Oh por favor, como Martín te lo apuesto que eres una gran beta de boyerismo A los que de tu clase les encanta escuchar estas cosas Como los peluqueros Llega el grado de hipocresía viniendo de ti Aún si fuese el caso No usan sensacionalismo de lo que hacen los otros Solo es tan simple como esa persona que ves por TV actúa como un ser humano Aquí la palabra clave es sensacionalizar Justo el otro día vi aquel juez del comité Quejándose de lo que alguna chica estaba usando en la tienda No importa lo que digan esas personas No importa lo que digan Esas personas no existen únicamente para entretener al público Pero este problema existe Porque son ellos los que cultivan constantemente la idea de que son perfectos e intocables Ir a lugares exóticos Festirse de forma elegante Complacerse con todos los lujos en los que puedan imaginar Es por todo eso que al público se le quedan grabados esos pequeños momentos en los que cometen un error Y caen a su altura No puedo decir que es mentira Pero a veces la multitud solo quiere ver que al final son personas Oye, el tipo ese que hace el papel de bueno Realmente es muy agradable Y para ser justo los artículos de farándula no ayudan mucho Escandalizan todo, cualquier estupidez Se siente como si obligaran a sus lectores a tomar un comportamiento Esto por algo que ni siquiera debería importarles en primer lugar ¿Te gustan las grandes palabras, eh, mocosa? ¿Sabes qué dos pueden jugar? Oye, eres bartender, ¿verdad? No, Pinky Sol, soy una rata tratando de conquistar el mundo El cercano, desperdice mi tiempo, mi dinero y tu energía Absente de usarlo Da lo mismo, la cosa es que es una bartender como tú De haber escuchado unas historias bien jugosas El solo quiere trabajo ¿Y a esto se le llama a cambiar de tema radicalmente? Tal vez, ¿por qué? ¿No te gustaría una columna para ti? Apuesto que se venderían bastante bien ¿Sería como ese sacerdote que publicó historias de confesiones Y que luego fue excomulgado y lapidado? Los clientes me cuentan toda esa clase de cosas Porque saben que simplemente trabajo como bartender Una especie de desconocido íntimo Podría ser una escritora fantasma La mitad de nuestro equipo, pero así ¿De verdad? ¿En serio no pensarás que Lana Smith es la única persona? Es una única persona, ¿no? ¿Quién lo diría? Está bien Pero llegará el punto en que la gente de las historias Sabrá que son ellas y me culparán No solo sería malo para el negocio También para mí No me gusta mucho ir a los clientes a hablar de sus vidas Ah, y también los lastimaría a ellos, supongo Bueno, si alguna vez te jubilas Estará la oferta guardándote Sí, como si fueras a recordarme dentro de dos semanas Seguro ¿Quieres otro trago, Don Donovan? Don Donovan Don Don Donovan ¿Dije algo malo? En absoluto Eso es lo que me gusta como suena Don Donovan Don Don Donovan ¿Es tan especial? En el trabajo todos me llaman señor Dawson o jefe Jefe es solo mi cargo Y es tan impersonal y frío ¿Lo es? Señor Dawson foro mi padre y mi abuelo También es muy general Pero Don Donovan Está mucho mejor Se está refiriendo a mí Al hombre frente a ellos No a mi familia ni mi puesto como jefe A mí ¿Quiere que sus empleados lo traten más personalmente, Don Donovan? Oh Cristo, no Pero quiero que me teman a mí No porque sea el jefe O porque mi nombre parece en sus cheques Sino más bien porque infundo un temor mortal en ellos A partir de mañana haré que todos me llamen así Oh sí Estabas preguntando algo ¿Qué era? ¿Bebida? ¿Quiere otra? ¿Sí? Veo más señor, veo más Ah, sí, sí Pero necesito bajarle Recuerde que tengo que cumplir un turno después Dame algo amargo Y grande Pero sin alcohol Necesito despertar Ya me encargo Algo ácido Grande y sin nada de alcohol Café Ácido Tragos ácidos Fluffy Dream Trail Spike Mercury Blast No, creo que esta tiene Creo que esta tiene Un Fluffy Dream Ah, aquí está Calmo Trino opcional Si no le pongo Sería Bajo en alcohol Ajá Ahí ya Fai, yo hice al level Bien Probemos otra Así va así Ah, desembregante Creo doblar Estas dos favor delta Que serían cuatro Ocho de estos Opcional Miss ¿Qué? Estoy seguro que lo hice bien Estoy seguro que lo hice bien ¿Me ven? Voy a hacer Sí A ver si no mix A ver si no mix Ah, por favor No te dan puntos para como cabecear por tragos No No Pero Pero Ah, ¿por qué? Cuatro de estos Ocho de estos Ocho de estos Mix 1, 2, 3, 4, 5 Ah, por favor Tirar 4 power delta 8 flaner 8 flaner 8 flaner ¿Cuánto tengo que dejarlo? Maldita sea Estoy teniendo problemas Siguiendo tragos Bien 1, 2, 3, 4, 5 Ah, por favor No se va No se gusta la idea Quizás si le pongo Uno de carmotrina Puede ser Mezclar bien todo Te dejará sobrio O te dejará inconsciente Sin hielo Sin de reposar 1, 2, 3, 4, 5 Ay, don't get it No entiendo No entiendo Ay, me no entiendo Yo tampoco 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 Ah 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 Mis Ay, Dios No, ¿Por qué? Ah Ah No entiendo No entiendo Ah 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 Capsilio Ayuda ¿Y por qué tampoco Te exigen como un nivel Para hacer ciertos tragos? Claro Porque A no ser que Este mal con el trago Pero siento de verdad Que es ese Porque justo es como Como ácida masculina Y desenbragante Entonces es como No hay muchas opciones más Es como Lo que necesito para él ¿O no? O quizás estoy Tengo auxilio Tengo auxilio Tengo auxilio Mix Mics ¿Haió? ¿Y ya estoy dejando que se mezcle muy poco? Tengo que la cerveza my love Quizás la clara son las palabras Quizás esta dice mezclar bien todo Ser harto No, fallo Estoy fallando miserablemente Ok, ok, espérate Ajá, ajá Ah, 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 ah ¿No falta algo? No sé No A ver si creo que le voy a dar otra cerveza A ver si me... Con lo peor que puede pasar, que se enoje y se vaya Claro Supongo Tome Chica, te dije no más alcohol No ponle más alcohol Lo siento, es el hábito Oye chica, esta Martín inversionistas Que no lo había llamado agujero infernal y mierdero Había un tipo llamado Sven que iría a darnos dinero si estampábamos su cara por el local Pero aparte de él, nadie Estos bares son como cualquier cadena de comida rápida Por lo que no hay inversionistas locales ¿Por qué? Solo quería que supieran cuán afortunados son ustedes, bastardos Ellos te chupan más fuerte que la boca de mi primera esposa Esos malditos se creen muy importantes Solo porque ponen su dinero en el negocio Bueno, es que es por eso Quiero decir ¿Me das dinero para que puedas ganar más? Ja Déjame hacer lo mío y te daré tu parte Pero no Se meten en todo y comienzan a cambiar hasta la más pequeña ridiculez ¿De qué sirve ser el jefe si no tienes que lamerle el culo a otros? ¿Se le está olvidando también que debe de responderle a los sindicatos y al gobierno? Sí, pero eso es puro papeleo Solo hago que alguien se encargue Estos perdedores exigen reuniones Parten hablando de todo lo que no les gusta Aquello que encuentran ofensivo Y siempre hay un tipo o una chica que pide cosas como Oye, ¿por qué no haces lo mismo que ese otro periódico? Recientemente me dijeron que necesitaban más clics ¡Más clics! Me aseguro de que todo sigue en boga mientras mantengo la calidad Pero nunca es suficiente para ellos Bueno, ¿sabes qué? Si quieren más clics, les daré más clics Les mostraré lo que pasa cuando hacen lo que quieren y rechazo sus ideas No saben quién carajo es Donovan D. Dawson ¿Debería preocuparme? Nah Al menos pago antes de salir Me pregunto qué pasó con Sven Nunca más volvimos a saber de él ¡Gil! ¡Gil! ¿Dime? ¿Qué mierda pasó en el faño? ¡Ese tipo de desastre exige que tengan pulgares! ¡Qué pegos tan astudos! ¡Qué pegos tan astudos! Ya te digo, cualquiera creería que sus pequeñas patitas son un impedimento ¡El techo! ¡Los lapados! ¡Los... ¡El respiradero! ¡Shh! ¡Despertarás a la princesa Aurora! ¡No! ¡Olvídate esto! ¡Ya, ya! ¡Oh, un cliente! ¡Bienvenido al Balcal! ¿A qué puedo? Un golpe al hígado, pero grande ¡Rápido! Bien Ponga el hígado Un golpe al hígado ¿Verdad tú? ¡Se lo doy yo! Golpe al hígado El golpe al hígado son 5 grosos en extract 1, 2, 3, 4, 5 Un flan egride Y cartomino opcional Reposar Y mezclar todo Se supone que significa un golpe a las entrañas Pero el nombre realmente describe lo que sientes mientras lo bebes O sea, es una bebida amarga, masculina y fuerte Ah, sale bien Toma Vaya Vaya, podías hacerlo Así que este hierbero es realmente un bar Agujero infernal Mierdero Hierbero Vaya, me ha dado de perro y jabón ¿Cómo diablos esperas que alguien se sienta cómodo aquí? Oh, oh Me sorprende que hayas elegido venir nuestro humilde hierbero, señor ¿Qué mierda te importa? El registro de pagos dice Perdónen la pregunta entonces, señor Ingram McDougall Perdón por el olor, estamos trabajando para eliminarlo Hubo un incidente durante el fin de semana Pero es martes Por favor, déjenme saber qué puedo hacer para que su experiencia sea más placentera a pesar del olor Si te pago, ¿vendrías conmigo al motel por un par de horas? No Y por eso solo me sirve para rellenarme el vaso Ah, qué linda clientela de esta noche En ese caso, ¿puedo preguntar qué lo trajo a nuestro bar? Alguien me recomendó este lugar y no tengo ni idea de quién le va Me dijo que es una clienta regular aquí Estoy comenzando a dudar de sus gustos ¿Una habitual? ¿Puedo preguntar quién es? No Admitiré una cosa Quien elige la música al menos tiene un gusto decente Gil, ¿dónde pusiste el jabón? A Gil se le acabó Debajo del fregadero, donde siempre Vale Oh, un cliente, buenas noches, señor Espero que disfrutes esta día en el Valhalla Entonces, ¿algún otro comentario que quieras proporcionarle al establecimiento para que podamos mejorar su experiencia? No, nada Eso es... Un interesante cambio de actitud No puedo calumniar este lugar sabiendo que ella está aquí ¿Conoces a mi jefa? No la conozco, pero sé quién es Dana Zane, Cometa Rojo La mujer que por sí misma se encargó de unos cabrones en el centro comercial Los noqueó uno por uno Eso es... Un logro y un título que nunca antes había escuchado Sé que la jefa hizo bastantes cosas antes de abrir este bar Pero eso suena... ¿Sabrías por casualidad cómo obtuvo su brazo mecánico? Escuché un par de historias, pero... Suenan demasiado fantásticas para ser verdad Gracias jefa ¿En serio que cambiaste tus modales? Pidió esa mujer sacar a esos hijos de perra armados Con las manos desnudas Una vez presencias algo como eso Es difícil no mantener la boca cerrada frente a ella Ah, interesante Puedes relajarte sin embargo La vista de tratar personalmente con clientes sonadas dos o tres veces Uno involucró armamento de clase 5 El otro era un artista de la seducción Y el último involucró a una alpaca ¿Pero qué? Una alpaca Una alpaca Una alpaca No era realmente una alpaca, pero... Hay una mujer que puso en empresas textiles Se emborrachó mucho y... Comenzó a gritar que era un alpaca Ella escupió por todas partes Mi jefa tuvo que mostrarle la salida Prefiero no recordar esa noche Así que... Dejémosla así ¿Puedo servirte algo más? ¿Puedo servirte algo más? Dame un piledriver por favor ¿Por favor? La única palabra es que aún no escuchaba Ya viene Pidió un piledriver Pero... Sinceramente deseo hacerle un suplex Piledriver son tres Bronson Strap Tres Flannel Green Green Oh, no, le he hecho mucho Uno, dos, tres Uno, dos, tres Y cuatro calmotrinas Mezclar todo No quema tanto la lengua Pero es mejor no beberla con dolor de garganta Regito Toma Está buena, supongo Disculpa, señorita ¿Has fingido un orgasmo alguna vez? Lo siento Creo que escuché mal Te pregunté si alguna vez fingiste un orgasmo No responderé esa pregunta Pues eso es un sí Estaba pensando en lo bueno que puede ser Una mentira Quiero decir Hasta la gente más sinceramente de vez en cuando Las mentiras pueden darte tiempo Las mentiras pueden hacerte feliz Un día llegará la realidad Y te chocará de frente Pero hasta ese momento Ellas tendrán un sentido Una razón Yo digo que las mentiras son como el porno escondido en la computadora Sabes que existen Pero no debes admitir su existencia ¿Eso significa que realmente has fingido orgasmos? Porque parece que tienes mucha experiencia Aún así, esa es una idea bastante aleatoria para que nazca de la nada ¿Será que me estás mintiendo sobre algo? Pues no, solo pensaba en que la gente le hace comentarios amables a este hierbero Por supuesto que sí Oye, voy a necesitar otro trago ¿Ya? ¿No estarás fingiendo un poco rápido? Ese es mi problema, no tuyo Dame un Fringe Weaver De acuerdo De acuerdo Demos los Fringe Weaver Si se quiere morir Esto es uno de Heithy Oh, nueva carmatrina Reposar Y mezclar Es como beber alcohol etílico con una cuchara de azúcar Que rico Intenta no beberlo demasiado rápido Eso depende de mí Oye señorita, ¿alguna vez te has sentido vacía? ¿En qué sentido? ¿Como hambrienta? No, hablo de cuando sientes que falta una parte de ti No puedo decir que realmente lo sienta Siento que he perdido una parte de mí que no he podido recuperar Tengo el impulso de conseguir o hacer algo que pueda llenarme ¿Has probado con un pasatiempo? Quizás no resuelvas nada Pero tendré ocupado el tiempo suficiente para no pensar tanto ¿Alguna sugerencia? Bueno Coleccionar, leer Salto en Bungie Deportes de combate Aeróbica Suena mucho más barato que la alternativa ¿Cuál? Putas y alcohol Ok Intenté el turismo sexual Era como una maldita ruleta rusa de enfermedades Así que me fui a la mitad Una vez gasté mi bono en Navidad Contratando a tres mujeres para una orgía El porno es más divertido y más barato También contraté a una chica para que actúe como mi hija por un día Durante tres años seguidos ¿Qué? ¿Qué? También contraté a una chica para que actúe como mi hija por un día Durante tres años seguidos hasta ahora ¿Qué? Ok Este mundo está muy loco Nada parece funcionar Esto ¿Has intentado recoger a un cachorro sin hogar? No puedes metérsela a los cachorros Al menos no deberías Ok Ok Me estás dejando un poco margen para las ideas No puedo pensar en nada que te ayude No esperaba que me ayudases O me creyeras ¿Eh? Puede que todo lo que saliese de mi boca fuese mentira La gente miente señorita No importa ya me voy Este olor me está matando Por favor vuelve de nuevo No aguantes con ello Mejor no vuelva nunca Bien por mí ¡Fiu! Jefa Tomaré mi descanso Muy bien Valhalla Oh Mira que lindo Voy a echar de guardar Ahora seguro continuar jugando Al menos no me quede encerrada esta vez Oh Puedo cambiar la música Buena Vamos a poner música además al final Va Ok Todo en orden Así que de vuelta la acción Buenas noches Buenas no Este ¿Le importaría quitarse el casco? Oh Lo siento Es tan cómodo Que se me olvida que lo lleva puesto Oh ¿Está mejor así? Sí Sí gracias ¿En qué puedo servirle Señorita? Maestra especialista Seipi Asagiri De la división 765 De los Valkyrie Corps A su servicio Buenas buenas ¿Cómo dijo? Espera Es demasiado largo Solo llámame Seipi ¿Qué puedo hacer por ti Seipi? Déjame ver Tengo ganas de una bebida dulce Oh Pero Pero no dulce Como agradable Aunque una bebida fría Sería agradable también Pero no agradable Como simpática Y especialmente No como grandiosa No sé si me explico Usted está súper bien Más aún porque empiezo Mi turno temprano en la mañana Y la resaca No me ayudaría en nada Este Disculpa ¿Entendiste eso? Una bebida dulce Un tanto fría Y más bien pequeña ¿Correcto? Sí Precisamente Te daré algo bueno Dame un segundo Algo pequeño dulce Y frío ¿Tendría algo en específico? Sabor de dulces Sugar Roach El dulce Femenina y feliz Blue Fairy Es dulce Femenina y suave Moodlass Dulce Femenina Feliz Creo que lo tengo Son seis Adelhai Adelhido Un Un Power Delta Un Flanule Y dos Talmocutinatos En las Rocas Y mezclar bien Todo Éxito Toda tuya Ah Sí Esto es justo lo que necesitaba Gracias No tenemos muchos Wait Nights Como clientes De hecho Solo recuerdo haber atendido a uno ¿Dijiste que eras uno de los Era de los Valkyrie Corbs? ¿Son ustedes los que se enfrentan a Disturbios y cosas así? ¿Disturbios? Oh no 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 Estás pensando que los Blitzers Los que tienen grandes trajes chapados Sí esos No Somos gente diferente Quiero decir Obviamente somos personas diferentes Pero no liamos con Disturbios Ni nada Digamos que nos toca Descargarnos de sus secuelas ¿Cómo es eso? Rescatar Sanar Resguardar Somos los ángeles que cuidan De aquellos que sufren Por culpa de los ataques enemigos Somos la luz de la esperanza En los tiempos más oscuros Los que ayudan a las víctimas Del crimen Nosotros vigilamos Nosotros protegemos ¿Qué era eso? Perdón Es una especie de promesa De lealtad Lo excitamos todas las mañanas Simplemente dice que Nuestros deberes Tenemos que rescatar A civiles Aplicar los primeros auxilios Y protegerlos de Cosas ¿De qué tipo? Ladrones Diladores Accidentes de autos Todo lo que pueda suceder En nuestra guardia Mencionaste sanar ¿Eres doctora? Nah Conozco varios doctores Pero no lo soy Más bien para médico Trato a las personas Para que lleguen salvas Al hospital También funcionó Como bombera Ya que a veces Bajar personas En ciertos lugares Vaya Eso sí que es un trabajo Difícil Más o menos Pero por otro lado Es muy gratificante Quiero decir Aún no he conocido A nadie Que no se alegre De verme llegar Seguro has tenido Algunas vistas impactantes Sí Una vez cuando salvaba A algunas personas De la cima De un edificio A punto de colapsar Miré hacia abajo Y quedé asombrado Asombrada Por la Que era la ciudad Un verdadero cielo Estrellado En la tierra Oh Y ahora Limpiamos el desastre Que dejó Un accidente de tráfico El agua Escapaba de un hidrante Con las luces Y los trastos De vidrio Dispersos Era casi Era casi como un sueño No me refería A eso Con vistas impactantes ¿No? Pero son vistas Y son impactantes ¿Verdad? Ya pero Olvídalo Espera ¿Qué malentendidos Realmente querías decir Bromistas Bueno Seguro He sufrido Las bromas más pesadas Las más torturosas Y más frustrantes De las personas Cuando dicen que Todo está arreglado Y luego Tranquila No escuchaste mal Solo esperaba Una respuesta diferente ¿Qué tipo de respuesta? No Vale No vale la pena ¿Terminaste tu bebida? ¿Puedo servirte otra? Quiero algo con clase Una bebida elegante ¿Puede ser? ¿Puede ser más específica? No lo hagas demasiado grande ¿Puede ser? Perdona No suelo frecuentar bares Mis bebidas generalmente Vienen en lata No hay problema No te preocupes Entonces una bebida con clase Veamos que puedo pensar para ti Tipo clásico Supongo O elegante 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 Bad touch Brand Brandtini Cobalt velvet Fringe weaver Mercury blast Ah, perdón El cobalt velvet Es como una champaña Servida en una copa Que dejaron al lado De una cola Espumosa Elegante Quemante Son dos de estas Aldeive Tres flanedides Y cinco carmutides En las rocas Y mezclar Falle ¿En qué falle? ¿En qué falle? Dos de estas Tres de estas Cinco de estas Ponerlo y mezclar Ah, mezclé mucho Aquí está Sí, sin duda Te la pediría esto ¿Quién? Ella es mi mejor amiga Claro, tengo otros Pero ella es la más antigua Le encantan este tipo de bebidas Así que quería ver Que tienen de especial ¿Y qué piensas? Esperaba algo Más fuerte Me gusta Dime señoría Bartender ¿Cuál es tu nombre? ¿Mhm? Te dije el mío Ahora quiero saber el tuyo Oh, seguro Llámame Jill 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 es la abriviatoria de Jillian No, no Es otro Jillian You Jillian No, no No me llames Jillian Por favor Perdón por eso No, por favor Disculpame No quería que te enfadaras Esto, pero ¿Por qué no te gusta Que te llamen por tu nombre? Es una razón estuda No te preocupes por eso Oh, está bien Sin embargo Todavía me siento mal No, no hay problema En serio Es que pareces a una chica buena Jill No me gusta hacer enojar A las personas buenas Si ayuda de algo Realmente me gusta este lugar Eso Realmente ayuda Es la primera cosa agradable Que le dicen Que dicen del bar de hoy Gracias No caso ¿Qué te gusta del local? El olor a la orina Del perro y jabón Mi madre Solía ser veterinaria Y vive su clínica Después de la escuela Así que Solo me traes recuerdos Me vas a sentir Cómoda Y nostálgica ¿Qué te hizo volverte Una White Knight En lugar de una veterinaria O en cualquier otra cosa? Bueno, nunca fui muy buen estudiante Así que la carrera de medicina Estaba fuera de discusión Aparte de eso La razón principal Fue lo que me sucedió Cuando era una niña Un White Knight Atacó a mi amigo Y venía por mí Cuando otro White Knight Me salvo No recuerdo lo que sucedió después Me desperté en un hospital Con mi amigo Cuidándome O sea No es que fuese un momento profético Ni nada de eso Pero entonces Sentí que era mi vocación Quería ayudar a las personas De la misma manera En que me ayudaron Vaya Sin embargo Es interesante Cualquiera creería Que ser atacado Por un White Knight Te llevaría por el camino En contrario Sí Pero otro me salvó Yo me guío Buscando todo De manera individual Bueno No llevándolo al extremo Pero Me entiendes Sí, sí Intento hacerlo el mismo ¿Y por qué te uniste A los Valkyrie Con el Corpse Concretamente? Porque quería Descatar a las personas De situaciones extremas Siempre que me fuera posible Y las patrullas diarias Y todo eso Me estaban totalmente agobiadas También También Es el que menos Papeleo involucra Ahora que lo pienso ¿Hay diferentes tipos De White Knight? Creo que White Knight Es un término Demasiado amplio No hay una clase específica Hay muchos tipos diferentes Rescate Asalto Incluso Un escuadrón lleno De burócratas ¿De verdad? Sí Y los asignan a empresas Para que se encarguen De la contabilidad Y ese tipo de cosas La gente lo solicita Porque aceleran los procesos Pero algunos Se asignan Cuando sospecha Que hay una empresa Que tiene tratos extraños Y de bajo perfil Interesante Había un escuadrón Dedicado a combatir El acoso escolar Ha sido un buen trabajo Pero La moda De las campañas Contra la intimidación Terminó Y perdieron sus fondos Creo que algunos miembros Aún trabajan Con cascos de intimidación De manera extraoficial Eso es Bueno Creo ¿Te sirve algo más? No No debería No me puedo permitir Tantas bebidas Y además Realmente no sé cuánto El cuerpo Puedo soportar Sí Te comprendo Es suficiente por hoy Gracias por la charla A Jill Claro No hay problema Adiós Vuelve de nuevo No es claro Espera Olvidas tu Casco Se fue Guau Jill El armenico Te llegó el cerebro Casi ocurre Eso Es una vez Es sencillo En cualquier caso Investigar ese ruido ¿Qué? Oh despertó ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Buenas noches Y bienvenida al Valhalla Y eso se nos fue La mejor lección de palabras ¿Valhalla? ¿Estoy muerta? ¿Eh? ¿Entonces las divagaciones Del tío Angus Sobre el que al morir Llegabas a un bar De mala muerte En el centro de la ciudad ¿Eran ciertas? Lo sabía ¿La otra vida? ¿No estoy muerta? ¿Hasta dónde sé? No Pero si me entero ¿De dónde vive tu tío? Aunque para ser Justas con él Ni idea de cómo es la muerte Pero estás respirando ¿Verdad? Bien Entonces ¿Dónde demonios estoy? ¿Cómo llegué aquí? ¿Quién me trajo? ¿Qué estabas planeando hacer conmigo? ¿Eres traficante? ¿Es altamente violadora? ¿Es carterista? ¿Eres carterista? ¿No eres? ¿Pero por qué no dicen nada? No lo esperamos Espero que te tomes un respiro De lo contrario Yo solo ¿Violadora es una violadora? ¡Violadoras siempre lo son! ¿Quieres dejar mi ropa? ¿Dejarme inconsciente? ¿Por serme de forma horrible? ¿Y entonces me matarás brutalmente? ¿Todo mientras continúas violando Cada agujero de mi cuerpo Que ya serás Espasmódigo? ¿Qué corra son? ¿Okey? ¡Asesina! 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 ¡Aire! ¡Asesina! 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 ¿Me interrumpirás? Bueno, esto no da ninguna parte Vamos a ver si puedo darle un trago Para calmarla O refrescarla en la cara Ok, necesito un trago Que calme, gente Oh, oh, oh Espera, te entiendo esa referencia Un fedora con perfume y ciruela ¿Tú no vas a referencia a los Simpsons? Ah, el del sombrero con perfume Y una ciruela arriba Sí Promocionales ¿Qué le puedo dar para calcicarme? ¿Qué molesta? Esto suena bonito El lado azul Cuatro Aldeide Un flanegide Y catromina opcional Reposar Y mezclar con todo ¿Sí? ¿Qué es eso? Un trago Estás en un bar Los bares sirven tragos ¿Un bar? Imagina que necesitabas algo que te calme No te preocupes La casa invita ¿Qué me calme? ¿Qué le pusiste? ¿Rufis? ¿TTX? ¿Pumpins? Ay, Dios Ni siquiera Ni siquiera lo pensaría ¿Te das cuenta que Te das cuenta de que Te das cuenta de que Me hubieras de ser sospechosa? Si le pusieses esas drogas Tu bebida me ahorrarían El salario y mis profinas Sin mencionar el pago De indemnización por demanda Y ese sería el mejor de los casos Me despedirían sin beneficios Y iría a parar a la cárcel Y créeme Al BTC le encanta Atrapar cualquiera Que cometa ese delito En particular Saldrían orgullosos Con todo ese impulso En las relaciones públicas De solo pensar En lo que podría pasar Yo... Incluso poniéndolo así Hagamos algo Si sales de aquí Y ves Y ves Y va a estar el negocio Y sale a la izquierda A encontrarás un minimercado Venden pruebas de drogas Para bebidas Diré al cajero Que Dana Sein te envió Dos autos voladores Estrellaron y explotaron Por eso fue tan ajoidoso ¿Algún herido? Vi un hoyo en la calle Pero no tengo idea De lo que pasa con los conductores Ya veo ¿Cómo haya sido? Ya terminé todo por aquí ¿Revisaste la casilla De papel higiénico? ¿Qué pasa con la ca... ¡Oh my Dios! ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo? Que terrible Volví Sin embargo Al principio Tardó de encajarme Unas vendas ¿Tuviste que pagar? No Entonces no hay problema Pruébalo en la bebida Aparece negativo Ahí lo tienes Pero podías estar implicada Con el empleado De la tienda Si sabía hasta tu nombre Buen punto Pero primero No es mi nombre Es el de mi jefa Segundo Somos más o menos Parte de una cadena Como el Kentucky De los bares Y por último No te estoy obligando A bebértela Te la ofrecí como señal de paz Quiero decir Tienes una razón Es de hecho Sospechoso de mi parte Lo siento Voy a estirar la bebida Atravesar esa puerta Y olvidarte de esto Si termina todo Estarás en paz Y nada valioso Se perderá ¿Estás insinuando Que algo no tendría valor Porque lo ignore? Que mi presencia Es tan poco importante Que si no hago nada No habrá ninguna diferencia Señora loca Vaya conmigo ¿Eh? Señora loca ¿Y qué quiere la bebida? ¿Dejarás que el fruto De tu esfuerzo Desperdice tan fácilmente? Huye Huye No, yo Bueno, te haré saber Que no soy poco importante Y que tu trabajo Sí importa No creo que debas beber Tan rápido Entonces ¿Cómo estaba? Bien Supongo Me calmó un poco Creo ¿Te encuentras mejor? Sí Y siendo sincera Te doy una disculpa Perdón por todo lo que dije Descuida Yo te sabía Tu fila reaccionado De la misma manera Y perdóname Por mi último comentario Fue un tanto insensible Estaré aquí por un rato Necesito ordenar mis ideas ¿Me puedes decir Cómo llegué a este Bart? Mi jefa Te encontré inconsciente Y te trajo para que estuvieras segura Y dormiste hasta Coger el choque de afuera Ah Ya veo Quizás eso sea mejor Que despertar en la calle Sin ropa Sin dignidad Y sin órganos ¿Cómo perdiste la conciencia? ¿Estabas cansada? ¿Enferma? Digamos que estaba enferma Pero prefiero no hablar de eso Como gustes Te digo que Tendrás bebidas gratis por esta noche ¿Por qué harías eso? Consideralo una disculpa En nombre de todos los que te causaron problemas aquí Además Tengo la sensación de que necesitas otro trago ahora Sí Estás de lo cierto Es de acuerdo Te tomo la palabra Tenme un Pianoman ¿Lo soportarás? Sí Me tragué el último Por eso es que quiero disfrutar este Me estará listo pronto P P Pianoman Son Top Aldeide Tres Bluestonex Cinco Power Delta Cinco Flat Nelide Y tres Calm Lina En las rotas Y mezclar todo Éxito Toma Sí Es única Mi padre solía beberla Hasta que un pianista real Intentó matarlo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le hizo? ¿Qué le hizo? ¿Para provocar al pianista hasta el punto? Lugar equivocado En el momento equivocado Estaba tomándose unas copas En un bar Cuando de repente El pianista saltó del escenario Y comenzó a golpearlo Dicen que no llevaba Sus medicamentos Y mi padre se parecía Al crítico que lo humilló Todavía me tengo mi postura De que él se exaltó demasiado Él ya está Hace eso Ya veo ¿Sabes? El pianoman tiene una historia interesante Originalmente fue creado Por un barman En honor de un amigo pianista Que acababa de morir Aparentemente mezcla todos los sabores Que más le gustaban a su amigo Oh Qué lindo Así que así se siente ir por un trago Al final de un día duro de trabajo No sé si me agrada la idea De caer en esa costumbre ¿Dónde trabaja, señorita? Kim Llámame Kim Aunque no sé si puede decir Que trabajo Sigo mi práctica laboral ¿Una pasante? ¿En dónde? ¿Has escuchado de un diario llamado The Augmented Eye? No leo todas las mañanas De hecho Donald Vandy Dawson Se pasó temprano Sabía que olía A su horrible colonia Es bastante Ese bastardo Deja su hedor Donde quiera que iba Entonces ¿Me crees? Claro Dios No tienes ni idea De cuánto odio Ese chauvinista Castra Maduros Duras palabras La peor parte Es que admiro La forma en que hace las cosas Es tan enérgico Que logra Que todos hagan Lo que quiere Antes de que se den cuenta De lo que pasa Hasta consiguió Como compartidor De pizzas Trabajar En el mantenimiento Del servidor ¿Perdón qué? ¿Qué? Pasó una semana Antes de que la pizzería Preguntase Dónde diablos estaba ¿Y me lo creerías? El chico Terminó siendo Un decente mantenimiento Del servidor Con cero experiencias previas Es algo admirable Pero al mismo tiempo De sus agallas Uf Saber que tengo Que trabajar para él Es Ah ¿Y por qué lo haces entonces? Pregunté algo Que no debía No, no No te preocupes Prefiero Prefiero no hablar de eso Pues es justo Bartender ¿Cuál era tu nombre? Jill Dime Jill ¿Es tú no ser bartender Jill? Supongo que es igual Que estar tras la cocina Sigues con la misma Sigues con la marcha Mientras estás De preparar algo De calidad O de mientras Respondes a los caprichos De cada orden De la clientela Creo que la parte Más difícil Es encargarse De los desechos químicos Que algunos Dejan atrás ¿Por qué? En un momento Pensé que Ser una bartender Pero tenía miedo De que me hicieran Ir ligera de ropa Y bailar O algo así Que Y lo hizo de nuevo Bueno Depende de donde Empieces a trabajar Supongo que tuve suerte Que Valhalla No terminara siendo Una pésima disco Supervisada Por un DJ Con afro Mi jefa Solo quería un lugar Cómodo Creo Tu jefa Suena interesante Querer ponerme Su lugar seguro Y todo eso Así es ella Está genial Y pacífica Pero bien Como se entusiasma Por las cosas Claro que he estado Un poco tensa Los últimos días Pero aún así Cuando estás con ella Todo se siente bajo control Y tiene un brazo mecánico Ni idea de cómo lo consiguió Pero ¿Eh? Ah lo siento Me dejé llevar Fue divertido Verte a comprar El personaje Del bartender sabio Que ya has metida ¿Hago eso? Sería bueno Conocer a tu jefa Algún día Y agradecerle ¿Deberías llamarle? Estaría feliz De saber que estás bien Oh no No quiero molestarla Con eso Y además Sé que se está haciendo tarde Y no quiero abusar De tu generosidad Voy a pedirme otra Aunque no sé cuánto alcohol Puedes manejar Creo que puedo manejar Otra bebida Un Brantini Por favor Enseguida Quiere un Brantini No Un Mar Ah un Brantini Un Brantini Un Brantini Un Brantini Un Brantini El Brantini Son 6 Aldeire 3 Power Delta 1 Kermotrina Reposar y mezclar Un Brantini Para Ahí Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Tres Un Cermotrina Reposar y mezclar Todo Para Ah ¿Por qué? Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Tres Power Delta Un Kermotrina Reposar y mezclar Todo Ahí Toma Si Parece uno de verdad Salud Oye ¿Y el extravagote es como un sueño de toda la vida? ¿Vale? ¿El estilo? Realmente no Simplemente se dio Una cosa lleva a la otra Y bam Ya estaba detrás de la barra ¿Te arrepientes de no cumplir un sueño? El único sueño que recuerdo que me haya apasionado Fue el de comprar una máquina arcade del Model Warrior Julian No es que me reindiesen conseguirla Pero por desgracia Las cosas en el mundo de los adultos deben pagarse primero Qué triste Están tristes ¿Nunca has tenido un sueño que quieres perseguir? Realmente no O sea La mayoría de mis sueños han sido tonterías o infantiles ¿Sueños infantiles? Tener una habitación con muebles parlantes Ser una Model Warrior Oh Sueños infantiles Ya entiendo Recuerdo que quería vivir en un estanque Koi cuando tenía 7 años El pez parecía tratar de divertirme Entonces ¿Sin sueños? Ninguno que me haya motivado particularmente para perseguirlo Quiero decir Me siento fascinada con la inteligencia artificial Pero no me hacen sentir que quisiese estudiarlas Entonces escogí algo que encontré agradable y seguí adelante Y en algún momento Me convertí en una bartender Ah ya veo Por fin ¿Ya salió? Esos perros dejaron un desastre que no olvidaré pronto Digo ¿Cómo carajos trabajaron papel higiénico por la ventana? Oh Un cliente Buenas noches señorita Jill Me voy a ir temprano Necesito hacer algo en el oro que se impregna en mi cuerpo Sí seguro Este ¿Quién era él? Un fantasma Nadie importante Te escuché ¿Por qué hace todas esas preguntas? Porque ahora que lo pienso realmente no tengo un trabajo soñado ni nada de ese tipo Creo que idealizamos demasiado la idea del trabajo soñado No todos avanzan con una idea clara de lo que quieren en la vida A algunos les gusta un trabajo Otros lo encuentran después de muchos fallos A veces la vida da un gil inesperado que te hace cambiar de planes Lo que quiero decir es No te preocupes demasiado por eso Quizás tengas razón Bueno me voy ahora Gracias por todo Por favor agradecerle a tu jefa de mi parte Adiós Gracias y vuelve de nuevo Y eso es todo ¿Hemos terminado la noche? ¡Yeey! Parece que sí Toda esta Jill ¿Y dónde está la chica de hace rato? Jill limpió el baño y se fue porque apestaba Kim se despertó, tomó un par de tragos y se fue Así que su nombre es Kim ¿Cómo te pareció? ¿Cómo te desencontraba? Se asustó al despertar pero logré tranquilizarla ¿Estás preocupada por ella? ¿No lo estarías? No lo sé Jefa, ¿sientes que llamarte jefa es demasiado impersonal? No, realmente no No es como si me hubiese... Si me dijese así solo porque fuese una extraña Solo es costumbre De todos modos serás libre de irte después de que termines de lavar los vasos Déjame transferirte el pago de hoy Tal vez le dé a Jill un pequeño bono por encargarse del baño ¡Resultados! ¡Yeey! Ganajes totales, tragos totales, errores Comisión 30% Mi pago es de 678 Más 600 en propinas Un bono de servicio impecable Un extra por haber calmado a la chica Y la transferencia de hoy ¡Ah! Creo que este mes podré pagar la renta ¡Tenura! Tu suscripción a Shiny Finger se ganó automáticamente 17 de cada mes Debes tener menos 800 para... ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, sí! A Jill estaba pensando en que una holoplanta ¡Ah! A Jill estaba pensando en una holoplanta Comprar la evitará que se distraiga demasiado Ahora puedes navegar por Dangeroo Y visitar Rosy Altos ¡Oh! Tengo más aplicaciones Y puedo ir a la tienda Bueno ¿Qué tal? ¡Oh! ¡Guau! 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 ¡Acabo de ver esto! ¡Guau! Increíble ¿Está bueno? ¡Muy bueno! ¡Yey! Aunque creo que el color lo hice muy en azul ¡Oh! ¡Espera! Creo que me es morado, sí ¡Sí! Es que le puse reflejos de luz azul Al consensuado ¡Ah! En todos los colores ¡Ah! 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 ¿Ahí está? ¡Ahí! ¡Sí! ¡Ahí! ¿Qué tal el juego? ¡Interesante! ¡Extraño! ¡Muy extraño! ¡Por decir lo menos! ¡Sí! ¡Pero! ¡Está bien! ¡Sí! ¡Es como! ¡Ah! ¡Ves que! ¡Fa! ¡Me encanta ese póster! ¡Sí! ¡Es como que ir siguiendo la línea nomás! ¡Claro! ¡Como que! ¡Y acertar bien los tragos! ¡También! ¡Ah! Bueno Eso Eh Muchas gracias por acompañarnos en Este Esta semana en el chat de juegos y dibujos Esto fue Va Va Yononce 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 Yoná También conocido como Valhalla ¡Yay! Cyberpump Bartender Action Me acompañó esta noche Kajime En el dibujo ¡Hola! ¡Y qué dibujo! ¡Qué dibujo! Gracias La verdad es que me lo pasé muy bien escuchando Toda la historia La señora loca Me gustan estos juegos donde tengo que hacer un montón de voces Termino con la garganta La verdad es que se te da bastante bien Termino con la garganta para las cosas pero me gustan Sí, ¿no? Y después del caballero del señor Del señor del diario Sí, eso es eso Eh Recuerden Sigan a Kajime en Twitter En Instagram Como En YouTube Como Kajime Sí Y Y Y Y Vayan a darle me gusta a todo Síganla Sí Sí Síganla Denle me gusta Recuerden sus tweets Y Y Y Y este dibujo Si no está subido Ya debería estar subido A A Twitter Dentro de los próximos minutos O horas Aproximo ¡Yay! Depende de qué tanto me acuerde Y qué tanto funciona el calendario Muchas gracias por acompañarnos a todos en serio Gracias Y Fue bastante interesante el juego Y gracias a ti por venir No Gracias por invitarme No Y nos vemos Cuídense ¡Chau! 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 ¡Chau!